Desde otra óptica es el nuevo programa de La Parrilla de Enlace Televisión dirigido por el periodista y comunicador social de Barranca Bermeja, Daniel Barballanes. Un programa periodístico, formato periodístico, entrevista que vamos a desarrollar los lunes y los miércoles en vivo, 8 y 30 de la noche y le agradezco la confianza a la familia de Enlace Televisión por recibirme y por recibir este programa. Análisis de temas de ciudad, análisis de temas de región, análisis de temas de país cuando la coyuntura se da y especialmente de temas de controversia local. Es decir, va a ser, es un programa que va a permitir que la gente conozca en detalle ciertas circunstancias y situaciones que ocurran en la ciudad. Este miércoles inicia desde otra óptica con invitados especiales. Dos conferencistas, Alberto Donadío y un politólogo, no me acuerdo en este momento el nombre, llegan a la ciudad, el politólogo es una persona que se ha vuelto viral en las redes sociales porque es un analista político que analiza con crudeza la situación del país y que a la gente le ha gustado la forma como él hace análisis. Entonces hemos pensado que entre Donadío y él vamos a inaugurar este programa. Desde Otra Óptica, lunes y miércoles a partir de las 8.30 de la noche solo por Enlace Televisión.